Váhye Váhye Vahir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 O karkar oyu Hirtay basyapadbrahma Bagna mehganeya Pag-ta-meh-ga-dee-ra Pag-ta-meh-ga-dee-ra U-bind, u-bind, u-bind-sa-ng-mu-ná-meh-man-lee-ra Pag-ta-meh-ga-dee-ra U-bind, u-bind, u-bind-sa-ng-mu-ná-dee-ru-mad-lee-ra U-bind, u-bind-sa-ng-mu-ná-dee-ru-mad-lee-ra U-bind, u-bind-sa-ng-mu-ná-dee-ra U-bind, u-bind-sa-ng-mu-ná-dee-ra U-bind, u-bind-sa-ng-mu-ná-dee-ra U-bind, u-bind, u-bind-sa-ng-mu-ná-dee-ru-mad-lee-ra U-bind, u-bind-sa-ng-mu-ná-dee-ra ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va a ver, ¡Va a ver, ¡Va a ver, ¡Va a ver! ¡Va a ver, ¡Va a ver, ¡Va a ver, ¡Va a ver! ¡Va a ver, ¡Va a ver, ¡Va a ver! ¡Va a ver, ¡Va a ver, ¡Va a ver! 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 VAL VAL JAO VAL VAL JAO NIKI TÉRII VEKARI ALI TERA NAM 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 NICI TÉRII VEKARI ALI TERA NAM NICI TÉRII VEKARI ALI TERA NAM G03S Amén. y 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